Tenemos comunicación justamente con el senador Miguel Ángel Osorio Chong, a quien le agradezco mucho tomar la llamada en este momento. Miguel Ángel, senador, muchos saludos, buena tarde. Muy buena tarde, Pepe, un gusto saludar a ti, a tu auditorio. Y la verdad es que agradezco mucho esta oportunidad porque sí quiero hacer algunas precisiones. Tengo que decirte que después de hace 15 días que nos mandaron una minuta, en la que se hizo rápido al vapor, por favor, pues hicimos una mesa de trabajo para buscar hacer una buena iniciativa, una buena minuta que correspondiera a los momentos difíciles en seguridad que se están viviendo en México. Y provocamos que todos los grupos representados en el Senado estuvieran en la mesa. Y estuvieron todos. Pero cuando se hizo una primera propuesta y no le gustó al grupo mayoritario, seguimos insistiendo el grupo del PRI. Y bueno, otros grupos se pararon. Dijeron, no, no hay forma, no nos gusta esto. Y entonces ya nos siguieron en la mesa trabajando con nosotros. Y ahí es mi comentario principal, Pepe. Mis compañeras y compañeros siguieron adelante buscando acuerdos, buscando conciliación. Para eso nos pagan, para buscar mejores iniciativas. Y entonces muchos de los temas que mis compañeras y compañeros propusieron estuvieron en la minuta. Se metieron incluso en el último momento. Tengo que reconocer también a Miguel Ángel Mancera que lo estuvo haciendo. Ah, de esto que se metió, para algunos fue suficiente y entonces votaron a favor, sí. Y para otros no lo fue, caso de tu servidor. Pero sí tengo que decirte que mis compañeras y compañeros actuaron responsablemente buscando la manera de cómo sí, eso es lo que quiere México, el cómo sí a partir del involucramiento de todas las fuerzas políticas y no solamente de una voz o de una decisión. Negarías tú, Miguel Ángel, que entonces los nueve priistas que votaron a favor de la iniciativa no son traidores a la idea de la fuerza que debe representar el bloque de contención, el bloque opositor donde tú estás integrado, porque tú te mantuviste firme a pesar del vendaval. Sí, Pepe, pero porque a mí lo que se alcanzó en acuerdos no logró lo que yo en el conocimiento que tengo en materia de seguridad la suficiencia para que se alcance la salida de los militares en los próximos años de las calles de este país. Para mí no lo logró, pero para otros compañeros sí, yo no les podría de ninguna manera acusar y señalar, como acabas de mencionarlo, porque de verdad que yo fui testigo del esfuerzo de esa mesa por construir acuerdos. Ah, bueno, pues que a unos no les gustaron nada, están en su derecho. Pero en mi grupo decidimos ir a la mesa, poner en la mesa los planteamientos y dejar voto libre a quienes decidieran votar de una u otra manera. Y la verdad es que yo lo respeto a unos y a otros. Claro. ¿Hubo presión hacia la bancada en donde tú eres el representante líder de la presencia PRIista? Mira, te lo digo con toda claridad. Estuve cerca de mis compañeros y compañeros y ninguno de las varias reuniones que tuvimos manifestaron que nos estaban buscando, señalando, bueno, presionando, mejor déjame quitar los otros términos, presionando. Ah, que si los buscaban, pues sí, yo creo que le toca a Morena buscar alternativas de encuentro, pero de eso a que alguien me dijera, nos están presionando, amenazando, yo no tengo documentado absolutamente nada, Pepe. Y tú sabes que yo te lo diría. ¿Se va a mantener el bloque opositor Miguel Ángel Osorio Chong a pesar de la votación del resultado? ¿Por el bien de México? Espero que sí. Yo espero que MC, Grupo Plural y el PAN y el PRD sigan en esto que conformamos hace cuatro años, que es por el bien del país. Es rechazar lo que no sirve y, por supuesto, dar para adelante a lo que sirva a nuestra nación. Hay veces en que no nos ponemos de acuerdo, hay veces en que a unos les gusta y a unos no, pero lo más importante es que la mayoría de las cosas nos hemos puesto de acuerdo y lo vamos a requerir para otras reformas que están pensando ya, la electoral y otras, o regresar tal vez la eléctrica. Entonces, yo sí creo que el bloque debe de continuar y yo haré el trabajo político por así conseguirlo y lograr. No falta quien diga, Miguel Ángel, que López Obrador finalmente, a través de los senadores que lo favorecen, mató cuatro pájaros de un tiro, rompió la moratoria legislativa, fracturó y humilló aún más a la aniquilada coalición opositora, plantó los cimientos para sacar lo que tú mencionas, la reforma electoral y otras. Y claro, logró mantener a los militares en labores de seguridad pública. ¿Lo ves de esa manera? ¿Coincides? Mira, no, no coincido porque lo que sí creo que logramos nosotros, y no el presidente, es bajar esa ley que no decía nada y no traía nada, entre ningunas obligaciones y traía requisitos. La verdad es que la modificamos toda, aunque algunos no estuvimos de acuerdo. Y nosotros, acuérdate, que estuvimos en contra de la moratoria. Nosotros estamos ahí para trabajar, nos pagan para trabajar y no para no discutir. Lo decidieron así los dirigentes de tres partidos, pero yo nunca estuve de acuerdo, ni la mayoría de mis compañeras y compañeros. Entonces, no, yo creo que la decisión es que debemos de discutir todos los temas, trabajar todos los temas. Y respecto a los militares, bueno, ya tenemos varios años que estamos insistiendo en que los militares, por supuesto, deben de salir de las calles. Pero no van a salir de las calles si no se hacen políticas públicas o leyes también que permitan su salida paulatina. Y eso es la formación de policías estatales para que no sucedan cosas como la de Guerrero, policías municipales fuertes. Y eso se hace con presupuesto y con políticas públicas que hoy no se están haciendo y se están rechazando. Miguel Ángel, te agradezco mucho este tiempo y el comentario con la audiencia de Grupo Fórmula. Todo lo contrario, pero un saludo con afecto.